Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una furia, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar, no, de ti no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Y antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Y antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Como diablo me juraste que tanto tú me querías Para mí esto no es nuevo, deja ya esa porquería Déjate de tanto drama y de fingir lo que según tú me decías Hoy solo quiero dinero, el amor no es cosa mía No sé que te gusta jugar, y en serio a mí me encanta el doble Después de que escuches el track, no creo que te olvides mi nombre Dicen que los hombres no lloran, pero algún secreto se esconden Descuida tengo marihuana y un par de hoes que si llamo me responden Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Mira en aquel corazón, lo guardé en el armario Bebí demasiado, para hogar todo lo malo Quemé tus recuerdos, con solo un cigarro Ya nada me jode, puedo con lo diario Nena no tengo sentimientos, tú me destruiste por dentro Ni busques amor no lo encuentro, la última vez yo lo vi muerto Y no te preocupes por mí que yo siempre tengo el rap que sana la herida No tengo rencores en contra de ti, que te vaya muy bien en tu vida Yo como no imaginas, me acostumbro al dolor Puede que hagan el sexo, pero nunca el amor Antes estaba por ti, ahora estoy solo pa' mí Y no es que sea un egoísta, pero soy así feliz No quiero que tú me entiendas, no importa una mierda, todas tus razones Pa' mí ya no hay corazones, se me han agotado todas las opciones Tú fuiste culpable de esto, ya no importan tus acciones Yo no estoy para estos cuentos, ni hablar de ti en mis canciones Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Joaquin Yeah The house of rap La corporation 2017 ¡Suscríbete al canal!